Trabajando, poniendo toda la maquinaria a disposición de los trabajos que podemos ir haciendo después de lo que fue esta cuarentena que no nos permitió estar cerca del sector, que lamentablemente perdimos días muy importantes de trabajo y bueno, tratando de recuperar y siempre con mucho esfuerzo porque también en el medio tuvimos la reparación de lo que fue el motor de la motoniveladora y lo estuvimos trabajando con máquina de arrastre, con tractor y eso también demora los distintos trabajos que tenemos que hacer en la localidad y bueno, completando trabajos que teníamos en carpeta y adeudados que bueno, ponemos toda la disposición para completarlos y para reforzar la transitabilidad en el área rural y bueno, proyectando obras que tienen que ver con los distintos desagües hídricos que tiene la localidad, manteniendo eso para evitar que a futuro tengamos problemas en el área urbana, ¿no? Doctor Galay, ¿estas maquinaria son propias de la comuna? Sí, sí, son propias y estos días hemos reparado la motoniveladora que tenemos acá enfrente trabajando y también te quería comentar que esta era una deuda pendiente que nosotros teníamos con el campo pero se nos habían juntado algunas cosas, generalmente estos trabajos se hacen en época de sequía en invierno, pero no es justificar, pero nos agarró la cuarentena, los empleados trabajaban en forma muy reducida el espacio de tiempo y únicamente para las funciones más vitales sobre la planta urbana, ¿no es cierto? Pero bueno, en este momento la teníamos rota la motoniveladora que como decía Santiago, estuvo trabajando la de arrastre y era limitado, ¿no es cierto?, el trabajo Para una motoniveladora estamos hablando de unos cuantos miles de pesos Sí, sí, mucha, mucha plata. Bueno, todo eso se estuvo haciendo acá en San Carlos, ¿no es cierto?, con mano de obra de San Carlos Sur y también con los empleados de la planta mecánica de la comuna, ¿no es cierto? ¿En qué camino estamos hoy? ¿Cuál es este camino? Este es el camino que sería la continuación de lo que era la ruta 36S, ¿no es cierto?, lo que va a Santa Clara. Este camino directamente no conduce a lo que decía el arroyo colastineno, ¿no es cierto?, donde existía el puente, ¿no es cierto?, y había un proyecto de bombado que bueno, ahora estamos bastante contentos, ¿no es cierto?, porque estuvimos en contacto con también la comuna de Santa Clara, con Caudana, tuvimos reuniones porque nosotros tenemos un grave problema en San Carlos Sur. Nuestros caminos son continuamente destruidos por la parte productiva, ¿no es cierto?, que es común, normal, que tiene que salir, por la parte de lechería, que en los momentos de mucha lluvia ellos tienen que sacar su producción. Pero todos esos productores agropecuarios tienen sus propiedades en el límite de Santa Clara, es de Santa Clara, no pagan ningún impuesto, no contribuyen nada a la comuna y nosotros tenemos que hacernos cargo, como vos decías, todo esto tiene un costo muy elevado, hoy el combustible es caro, las maquinarias, mantener las herramientas también es caro, ¿no es cierto?, y es en un grado, nos sentimos perjudicados. Ahora tenemos dos proyectos que con Santa Clara, que estamos mandando los pedidos, las notas al Ministerio de la Producción y también a Vialidad, que sería el ripiado de un camino, a ver si podemos conseguir, ¿no es cierto?, la colaboración de la provincia para poder sacar la producción y estamos viendo cuál sería el camino ideal para hacer este ripiado, ¿no es cierto? Por lo pronto, inversiones muy importantes. Qué interesante esto que decía el doctor Galay acerca de que hay productores que utilizan caminos, porque el productor tampoco debe conocer muy bien a quién le pertenece cada camino, él saca la producción en base a su necesidad. Exactamente, nosotros acá en la localidad siempre estamos trabajando sobre aquellos caminos que son de la producción, tenemos destinado un camino para la extracción de la producción láctea, pero bueno, como decía recién Atilio, tenemos cinco tambos que utilizan los caminos de San Carlos Sur para extraer la producción y bueno, son cinco tambos que utilizan distintos caminos. Entonces, bueno, viene así Atilio en recordar esta propuesta que venimos trabajando con el presidente de Santa Clara, con Pichi Caudana, que es realmente importante porque buscar la manera coordinada de poder llevar adelante un trabajo que beneficie a las dos localidades. Y bueno, esto nos demanda también otro tipo de vínculo, otro tipo de trabajo y bueno, bien lo vienen haciendo Atilio con Edgardo Puz también, que es un colaborador que tenemos permanentemente en el área rural y bueno, siempre abriendo para poder trabajar y hablar con todos los productores que a veces por ahí no podemos llegar a todos y se nos hace difícil. Pero bueno, siempre el trabajo coordinado y el trabajo en equipo es mucho mejor, ¿no? Este tipo de tareas imagino que ayuda al drenaje pluvial existente en el lugar. Exactamente, este trabajo tiene que ver con un trabajo que se había iniciado por allá en el 2017, donde venimos haciendo distintos trabajos de drenajes, donde estamos trabajando en conjunto también con el Comité de Cuenca Local, que venimos haciendo un trabajo muy importante sobre el desagüe de calle López y Planes, donde estamos también esta semana culminando unas tareas de la construcción de cabezales de alcantarilla en ese desagüe, que bueno, que estaba programado con el Comité y bueno, y que San Carlos Sur los ha materializado aportando 15 metros cúbicos de hormigón entre los dos cabezales. Estamos hablando de 7 metros cúbicos y medio de hormigón en cada cabezal y es una inversión realmente importante para este tipo de obras. Y bueno, creo que con el esfuerzo siempre que estamos llevando adelante, creo que es una manera muy importante de trabajar. El Comité de Cuenca viene haciendo trabajos también en la zona rural de San Carlos Sur, en lo que es el camino en los bajos de la Escuelita Colussi, que es un trabajo realmente muy muy importante que va a permitir el escurrimiento de los bajos naturales, una obra que se empezó a ver y a conocer a partir de los distintos trabajos que fueron realizando tanto Carlos Neumann como Dante Bertiná, a través del Comité de Cuenca. Y bueno, creo que esos son trabajos coordinados que se deben hacer y que los municipios y las comunas debemos pensar en poder llevar adelante este tipo de obras.